Shalom Urahot, el Eterno les bendiga. Shalom Urahot, al mi y tal, mi Dios de la Torah. Aquí estamos manos a la obra, haciendo zampa para guardar vizrashen. Bueno, ya después de haber colocado aquí lo que es la ya la harina, ya habiéndola cocinado y habiéndola tostado y molido, se le echa la miel como habíamos quedado, se basea toda la harina y se basea la miel y la miel de date. También le añadimos miel de date. También le añadimos miel de date. Y lo que se hace básicamente cuál es la técnica para hacer las bolitas porque vimos con la experiencia que es mejor hacer la bolita. Pues primero se amasa todo para que quede compacta. Más rápido, más rápido. Ella tiene que quedar así, como mojadita tiene que quedar así y ya lo que hacemos es que la cogemos como si fuera, como cuando uno va a hacer arepas y coge un puñadito y empieza a amasar. Empieza a amasar, le dan varias vueltas. No tienen que estarle echando miel, solamente con la miel que le echaron y desde que haya quedado mojada es suficiente. La idea es que no quede ni muy mojada ni muy seca. Exactamente. Que ustedes la puedan compactar y ella no se deshaga. Ese es el punto. Así. Porque entre más mojada, más se va a demorar en secar. Y si van viendo, uno le va dando vueltas, le va dando vueltas y ella va cogiendo firmeza, va quedando bien compactadita y ya no se desarma. Entonces uno le hace, le hace y empieza a darle vueltas para que quede, la idea es que quede redonda. Aquí a la vez estamos haciendo ejercicio, ejercicio de brazos y de manos porque se necesita muchísima fuerza para hacer esto. Bueno. Y la clave también es que no quede muy seca porque si queda muy seca se deshace, se desborona. Exactamente. Le dan vueltas como a las arepas cuando hacían arepas las mujeres y miren cómo quedan. Ahí quedó la bolita. Aquí hay otra. Quedan duras. Y vamos haciendo otra. Bueno, ya el tamaño ya ustedes, nosotros tratamos de hacerlas más o menos grandecitas para que sean suficientes. Mejor que sobre y no que falte. Exactamente. El act de Torah ha come harto. No, la idea del tamaño es, atención, el tamaño máximo es el tamaño de la boca del recipiente donde la van a meter. Tiene que alcanzar a entrar. Y lógicamente que sea como los preppers nos han enseñado y hemos aprendido, pues el tamaño como de una una bola un poco más pequeño que una bola billar, un poco más grande que una bola ping pong. Es mejor que sobre un poquito y no que falte nos las hacemos pues generositas para que si llegamos a tener necesidad de usarlas exactamente con tres al día podamos hacer la dieta. Exactamente. Entonces, lo que hacemos básicamente es nuestro equipo de trabajo es conformado por tres personas. Es tal que tuesta, que es simplemente un fogoncito lo que se necesita o una solita. Ese es el abuelo. Para eso tenemos al abuelo y él es el que es encargado de no dejar que quemar la lenteja y los frijoles tostar todo. Y hacemos este trabajo ya en la tarde. Ya hicimos el rezo de minjá. Recitamos minjá y ya cayendo la noche entonces nos ponemos a esto terminamos y entramos en otro tiempo de alabanza y adoración con el eterno lo que es conocido como el vino. Y mientras las vamos haciendo también colocamos adoración si estamos en ayuno vamos clamando todo se va haciendo no es no es necesario dejar de hacer ayuno y dejar no podemos ir clamándole al eterno por algo específico y ir trabajando a la vez porque esto como lo ven es más mecánico entonces se puede ir haciendo eso a la vez. Y otra cosa es que es dispendioso es muy dispendioso y toma tiempo por eso es mejor todos los días hacer una o dos horas porque si tú quieres hacer todo el zampa para tu familia en uno o dos días te vas a frustrar porque toma toma de verdad su tiempo entonces es mejor constante o sea de a poco pero constante exactamente toma su tiempo y bueno y como muchas personas dicen amados pero yo estoy sola yo estoy solo no importa aún aún los de la casa de uno si tienen hijos si tienen papás si tienen abuelos tíos de edad en vez de estar perdiendo tiempo viendo televisión les piden el favor o los ponen a hacer algo productivo y a la vez van orando van alabando al eterno y eso les gusta también a los ancianos que uno o a los papás de uno que uno los tenga en cuenta y que uno les dé la oportunidad de hacer algo de hacer algo ¿cómo se dice? productivo eso es vida exactamente o a los niños ustedes saben cómo son los niños si tuviéramos niños también los tendríamos acá haciendo esta labor manual porque a ellos les gusta entonces tal vez no van a ser los más juiciosos y no tendrán toda la disciplina pero al menos de a ratito los pueden ayudar y pues si no se tiene si no hay tres personas o si solamente se está solo pues toca hacer el proceso por partes primero hacer el tostado de los de los de los granos luego molir luego molerlo y ya de ahí echarlo acá y echarle lo que es la miel todo y empezar a hacer el proceso de las de las bolitas constancia constancia o sea la mejor forma de no cansarse es un poco todos los días exactamente el que lo pueda hacer y el que tenga todo lo podemos hacer exactamente pero y el que el que lo quiera hacer todo un día y vea que es capaz y que puede por ejemplo un domingo los que trabajen y no puedan en semana porque también se entiende que hay personas que trabajan muchas horas al día también lo pueden hacer o por la noche si no llegan muy cansados o el día de descanso que tengan entonces pues en Shabbat es obvio que no se puede pueden hacerlo el día domingo ustedes que tienen allá básicamente un día domingo descanso aquí no lo tenemos entonces ese todo un día lo pueden coger para eso y a la vez pueden ir haciendo su ayuno no tienen necesidad de dejar de hacer las demás cosas y así van quedando entonces les queríamos mostrar la técnica es muy fácil la verdad es muy sencillo ya van quedando así y se deja más o menos unas yo creo que 72 horas 72 horas exactamente si nosotros manejáramos solamente miel de abejas la dejaremos 48 horas pero como tenemos una mezcla de porción de dos de miel de tamar miel de dátil miel de dátil por una de miel de abejas entonces esto queda como más mojadito en 72 horas me di cuenta que compacta bien sólido claro que las que hicimos la primera vez que fue la tanda que les mostramos en el video anterior que ya empacamos en el bidón en el tamper amarillo estas las dejamos las alcanzamos a dejar bastante tiempo por ahí unos 3 4 días si si o sea lo importante es que queden bien sólidas exactamente queden bien sólidas para luego si desean como nosotros lo hicimos envolverlas en papel chicle porque después de que se envuelven en papel chicle deben estar bien bien secas exactamente antes antes de envolverlas quedan como una piedra quedan bien bien duritas y pues según lo que hicimos que hicimos el experimento de hacerlas como en forma de galletita y en forma redonda pues mi esposo alcanzó a ver que es mejor de la forma o sea secan más rápido y secan más fácil de la forma de esta manera quedan más compactas galletas de pronto dejarlas un poquito más secar exactamente lo que sucede con el tipo galleta es que te toma muchísimo más tiempo exactamente formar la galletita de pronto nosotros vamos a hacer las galletas más como para provisión para cuando estamos trabajando en el campo bueno no somos los más expertos pero Barujo suena ahí de a poco hay que aprovechar los tiempos saben que tenemos poco tiempo tenemos poco tiempo para lograr terminar todo porque ustedes saben que son muchísimas las que toca hacer por persona cada uno hará su cuenta que son tres diarias las que uno tiene que tener básicamente por si llegamos a necesitar de este alimento si no tenemos enatados a la mano o si en medio de la persecución no podemos moler no podemos llegar a hacer comida como arroz sopa granos cocinar por cualquier motivo entonces es bueno tener también esta opción que ya es hecha y simplemente sacarlas de la maleta y comerlas eso es y la otra es al igual tener siempre 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 los enatados como se lo mostramos en un video es muy importante muy ayuda muchísimo da mucha fuerza lo que hicimos o lo que hacemos cuando salimos así a trabajar que tenemos que hacer trabajo fuerte para poder abrir huecos y esto el almuerzo es una una latica de atún entre los dos y una latica de lentejas y con eso comemos tomate pepino tomate pepino al desayuno más que todo una experiencia buena que tuvimos ustedes saben que hace más de 5 años el eterno me tiene hablando de este tema y empecé a guardar y ya comimos dos o tres veces atún de hace como 3 años ¿no? sí y estamos vivos sí inclusive atún vencido como de hace 3 años del 2018 recuerdo no comimos uno del 17 sí pero la última vez el que yo recuerdo así que lo tengo patentico fue el 2018 y deliciosísimo aproveché unas latas que estaban ya vencidas y yo dije bueno vamos a aprovechar y vamos a hacer estas latas con huevo y las hicimos y quedaron super ricos deliciosos y la verdad no nos pasó nada no tuvimos ningún síntoma raro no estuvo super super esas latas de atún muy ricas obviamente pues el que tenga la oportunidad de guardar cosas más saludables Baruch Hashem pero en momentos de guerra lo que haya lo que se haya alcanzado a guardar sirve porque ustedes saben que para poder comer hay muchas personas que nosotros inclusive nos esforzamos por tratar de llevar una dieta buena nosotros no usamos sal no usamos azúcar no usamos sal usamos azúcar nuestra azúcar es miel de dátil y es poquito lo que usamos no gaseosas no gaseosas no aceite normal solamente aceite de oliva solo aceite de oliva mucho verde mucha fruta mucha fruta y así se acostumbra uno se acostumbra se acostumbra uno y así tratamos de llevar una dieta buena porque sabemos que al igual de aquí a la huida pues no vamos a poder tal vez no se puedan tener las las comodidades que se tienen de poder comer así como lo hacemos ahora que todavía no tienen un supermercado y puede comprar aceite de oliva puede comprar su miel de dátil en vez de azúcar todo eso pero lo agradeceremos en un futuro entonces lo que nosotros hacemos es que al igual compramos como si lo fuéramos a consumir el azúcar la sal todo eso pero lo que hacemos es que lo guardamos lo guardamos lo guardamos y eso va haciendo es muy importante también guardar mucha sal y azúcar porque sabemos que la sal y el azúcar es la base del suelo fisiológico entonces sabemos que muchas veces a través de tener agua sal y azúcar aún podemos salvarle la vida a alguien exactamente bueno entonces es así esta es la técnica básicamente nosotros usamos nuestro tapabocas hacemos todo el proceso lo más organizado que se pueda o antes un poquitico casi se puede para que ellos vean vamos a mojar un poco con miel de dátil eso ahí está cayendo y lo que se hace es que se revuelve si se pone muy seco se usa un poquitito más para que no la verdad no es no es tan necesario porque queda muy muy bien queda muy compacta y agarra muy fácil como está mojadita toda la harina ella coge muy fácil le recordamos los ingredientes aquí hay fríjol hay garbanzo hay lenteja hay alberja hay chun chun es como chun chun se llama acá no sé como parece que es la semilla de sésamo eso semilla de sésamo esta blanquita si la alcanzan a ver no sé semilla de sésamo hay maíz el que es maíz pira el que uno hace maíz duro maíz duro el que uno hace para ver películas es ese que uno normalmente usa ese cuál otro trigo 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 completo o sea no trigo procesado sino el trigo que es como café integral ese habas usamos también frijoles si frijoles ese ya lo dijimos banano seco banana seca y almendras y almendras no es maní es como maní cualquier de eso maní y ya lo que es la miel eso es lo que usamos nosotros tratamos de hacer cada vez que vamos a hacer hacemos tandas de a dos kilos dos kilos de cada producto dos kilos de lenteja dos kilos de frijol dos kilos de de cada uno de ellos el plátano es por cada dos kilos hay una proporción específica la miel también y lo vamos haciendo así y lo vamos dejando listo ya cuando hayamos hecho el proceso por ejemplo aquí estamos en el primer en el primer ¿cómo se le dice? esta es la primera tanda de dos kilos que estamos haciendo la prueba piloto y la verdad nos ha ido muy bien ahí está todavía todavía falta bastantico pero bueno ahí vamos estamos tratando de aprovechar el tiempo al máximo aprovechando que pues estamos en camioneta y que no podemos viajar a hacer recorrido ni hacer el trabajo que tenemos que hacer operativo afuera aprovechamos tratamos de no salir lo más que se pueda y y aprovechar a hacer zampa porque porque queremos o porque aprovechamos y hacemos el zampa porque también otra cosa que vamos a hacer y que pensamos hacer es guardar también granos y llevar un molino allá porque como ustedes lo leen o como lo hemos leído matillajo 24 aparece y estarán dos moliendo ya en el tiempo en el que venga Yeshua o sea afuera en el tiempo vendrá un momento en que ya tengamos una especie de vida allá en que ya hayamos huido nos hayamos establecido y se podrán hacer trabajos se podrán hacer tendremos tiempo para hacer esto si es necesario pero eso es al final entonces mientras tenemos que aprovechar porque no sabemos cómo vayan a hacer las condiciones las condiciones van a ser duras y si no tenemos el enlatado suficiente para tantas personas el zampa va a ayudar entonces la idea es que cada uno se responsabilice y haga su y haga su su parte al igual algo inteligente es que si sabemos que nuestros hermanos nuestros papás nuestros abuelos o sea el grupo de la familia que es nuestra responsabilidad no lo van a hacer al menos háganos partícipes y tenemos que saber que si nuestra familia no cree ahoritica cuando tengo un dicho que dice cuando cuando el bosque empiece a arder los conejos empezarán a correr entonces puede que ahoritica no crea tu familia pero cuando todo empiece y sepan que tú tienes un lugar y que tienes comida te aseguro que hasta el más lejano de tus primos te va a contactar exactamente entonces es nuestra responsabilidad si no lo hacemos nosotros quien entonces algo que el padre me dijo fue que no solamente guardara para mí sino que guardara todo el que pudiera y ahí es donde entra la mona y es guardar todo lo que haya en tus manos cuantos peces y cuantos panes tú guardes pues así será la posibilidad para que en el nombre de Yeshúa puedas pedir por milagros de multiplicación y aprovechar al máximo el tiempo y como siempre les he dicho de parte del Eterno lo que nosotros no hagamos ahoritica o no guardemos ahoritica pues nos será falta en esos momentos entonces somos conscientes estamos cortos estamos cogidos de tiempo por consiguiente si no alcanzamos a hacer todo lo necesario antes de la huida pues tendremos que al menos llevar los materiales para hacerlo entonces no solamente hacer zampa sino como dice mi esposa llevar materiales para hacerlo llevar un molino dos molinos guardar mucho de los ingredientes y hacer combinaciones que también lo enseñan mucho los los prepper es muy sabio y es del Eterno hacer combinaciones entonces también más adelante estaremos estaremos probando hacer ese pan que dura 90 años el pan eterno el pan eterno que ya aman que es muy bueno ah bueno les vamos a hacer un video les voy a dar la receta y si el Eterno lo permite lo hacemos más adelante para que también si hay unas galletas que enseña a hacer Julián que no se si se es bien unas galletas buenísimas también un caldo unas como tabletas de caldo que son buenísimas entonces todo eso les invitamos a que averigüen nosotros vamos a tratar de en los videos pues sacar lo máximo que podamos pero no se queden ahí averigüen porque hay ciertas cosas ciertas recetas por ejemplo los encurtidos son cosas que duran muchos años las conservas duran muchos años y eso es lo que tenemos que hacer guardar todo eso y nadie nos ha aprendido nosotros la verdad no habíamos hecho yo ya hace unos años si había intentado pero no lo no lo había logrado entonces no no sé no sé cómo se hace y no nos podemos quedar en eso ya con mi esposo pues tomamos la la motivación y dijimos no lo tenemos que hacer porque en los paseos en los paseos en las siglas de trabajo nos dimos cuenta que de verdad es necesario porque muchas veces no nos daba tiempo de de cocinar ni menos en una bebida muchas veces tal vez vamos a ver que no tengamos enlatados a la mano o se hayan agotado y pues esto va a ser otra opción sobre todo que estos son como como cápsulas son como cápsulas son como concentrados energéticos porque nos pasa cuando estamos trabajando dos tres de la mañana en la oscuridad en el desierto hay momentos donde tú se te agotan las fuerzas tú necesitas un concentrado que te llene de energía para seguir picando para seguir cavando para seguir guardando para seguir cargando y se te van las fuerzas y necesitas algo así y qué mejor que algo natural porque tú puedes destapar una lata de conserva de fruta endulzada con dulce artificial pero eso a la larga que te va a producir daños colaterales entonces qué mejor que tener estas bolitas de concentrado energético nosotros todo lo que les hablamos es porque lo hemos experimentado lo hemos vivido ya en el campo lo hemos vivido ya en el campo y básicamente lo vivimos en el sentido de que bueno alcanzamos a almorzar nuestro por decirlo de alguna manera nuestra latica de lentejas o de frijoles que teníamos y el atún y listo ese es el almuerzo y uno queda bien pero de hacer tanto trabajo pesado a las póngale a las 4 o 5 horas ya uno ya las energías no le dan para seguir y uno no necesita uno no necesita tanto un comida salada sino algo que te dé como más energía algo dulce como dice Johanan el azúcar es lo que da es como lo que da energía lo que te activa carbohidratos necesitas carbohidratos necesitas necesitas cosas que se conviertan en glucosa y algo que nos ayudó mucho fue que habíamos llevado laticas de fruta por ejemplo de piña en lata así de frutas y eso nos dio eso nos daba energía y nos activaba y con eso podíamos seguir entonces si uno no tiene eso también esto le sirve porque esto tiene muchísimo y esto es mejor porque esas latas ustedes saben que los dulces de pera de piña de esto pues son 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 conservas tienen químicos y tienen muchas azúcares que no son buenas por eso es mejor el sampa exactamente entonces el sampa o aquí nosotros en nuestro caso la miel de dátil que es natural se las voy a mostrar básicamente para el que no conoce el dátil afuera muchas veces no se conoce mucho es esto aquí es una tierra de dátil es esto pero aquí lo venden tanto así para uno comerlo al día como en miel para uno endulzar sus cafés sus té los jugos que es básicamente lo que nosotros usamos y la verdad para hacer el sampa ha sido de mucha bendición porque nos nos sirve de una manera y es un poco más es muchísimo más económica que la miel entonces nos ha sido de gran ayuda les voy a mostrar como van quedando esas bolitas así quedan las bolitas bueno sin más les dejamos este video esperamos que sea de bendición y que bueno se pongan manos a la obra este es el otro proceso esta es como la parte principal del trabajo este es el proceso de tostado luego molienda y luego que estamos haciendo nosotros bueno ahí les dejamos esperamos que haya sido bendición y que ya sabiendo paso a paso como es se les haga mucho más fácil y y y